¡Sky! ¡Estoy en casa! ¡Luego de... ¡Mi fin de semana en casa! ¡Oh, Sony! ¿Eres tú? ¿Poppy está aquí? ¿Está bien? ¡Ay! ¡No puedo creer que me haya dormido! No la he visto. ¿Qué sucede? No está aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿La atrapó el fantasma? Mejor cálmate y cuéntame lo que sucedió. Ok. Sí. Todo empezó el viernes por la noche luego de que te fuiste. Hubo una gran tormenta eléctrica. Yo estaba nerviosa porque la señora Bray había anunciado nuestro próximo gran proyecto. La Semana Radiante de Rainbow High. Pero no nos dio ningún detalle. Desearía tener alguna pista. La Semana Radiante me pone muy nerviosa. ¿Lorell? ¿Recordé aquel estudiante que perdió completamente la razón durante su proyecto más importante de su primer año en Rainbow High? ¿Te refieres a la Semana Radiante? ¿Sí? ¿Recuerdas lo estresado que estaba? Rondaba los corredores como un fantasma, asustando a los de primer año durante la noche. ¡Oh! ¡Es cierto! ¿Acaso no se realizará la Semana Radiante otra vez? Oh, sí. Probablemente es por eso que lo recordé. Hola, Holly, Laurel. Escuché que hablaban sobre la Semana Radiante y... ¡Oh, no! ¿Estabas escuchándonos? ¡Ah! Seguro estarás asustada por el fantasma. No, sé que los fantasmas no existen. ¡Eso creíamos! Ok. Pero lo que quería preguntarles era si tendrían algún consejo para alguien que quisiera ayuda para su proyecto. La temática siempre es diferente, así que cuantas más ideas tengas, estarás mejor preparada. Yo empezaría a trabajar hoy mismo, esta noche. Para evitar un desastre. No estaba segura por dónde empezar, pero trabajar me hizo sentir mejor hasta que... ¿Hola? ¿Hay alguien allí? ¡Briana! ¿Qué está sucediendo? Siento haberte asustado. Instalé un ventilador en el locker para que haga volar mis cabellos, pero rompí el botón de apagado. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué sucedió con mis telas? Me fui por un segundo y mis telas desaparecieron. Esto no tiene sentido. Skye, estás trabajando demasiado. Olvida la Semana Radiante por ahora. Tenemos mucho con lo que lidiar. No puedo creerlo. Está muy bien. Sí, lo sé. Es terrible. ¿Quién le haría esto a nuestra adorada mascota? ¡No te quedes ahí parado! ¡Arréglalo! ¿Qué significa bovniar? Ahora les creo. Pienso que el estudiante fantasma de primer año ha vuelto y está acechando a todos en Rainbow High. Es la única explicación lógica. Debemos hallarlo. Encuéntranos aquí esta noche a las nueve. Iremos al... Lado Oscuro de Rainbow High. Necesitarás ayuda. Iré contigo. Si hubiera sabido lo que sucedería, nunca habría permitido que Poppy viniera conmigo. Son más de las nueve. ¿Dónde están? Quizá lo olvidaron. Nosotras nunca olvidamos. Nunca, nunca, nunca olvidamos. Síganos. Toma la delantera. Tienes que filmar todo. Atrapemos a este fantasma. ¿Por qué las luces parpadean? Yo escuché que la clase de iluminación tiene un proyecto de luces parpadeantes. Merecen una, chicos. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Un monstruo! Es un mural de un gatito. Ok. Estén cerca. Creo que sucede algo. ¿Chicas? ¿Chicas? ¡Hola! ¿Qué quieres de mí? ¿Y qué hiciste con mis amigas? Aún está rondando ahí afuera. ¿Qué es lo que haremos, Sonny? Necesitamos a un adulto. ¡Pronto! ¡Poppy! ¿Estás bien? ¿Qué está haciendo él aquí? Skye fue él todo el tiempo. Dile, vamos. Bien. Fui yo y solo yo quien te engañó. Ok, bien. Quizás tuve ayuda. Las gemelas planearon todo esto. ¿Qué? Pero... ¡Poppy! ¿Tú desapareciste? Lorel y Holly me metieron en un salón y bloquearon la puerta. Dos contra una. Me obsesioné tanto con la semana radiante que caí directo en su trampa. Me siento ridícula. Hablando de eso, tenemos un plan. La leyenda es real. ¡Me estoy volviendo un fantasma! ¡Húnanse a mí! Holly, creo que dejé mi bolso arriba. Yo también. ¡Muévete, Lorel! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Llado oscuro! ¡Yo detesté cada minuto de esa farsa! Y si les cuentan que las ayudé, voy a cancelarlas a todas. Como sea, ahora que ya estamos a mano, no más fantasmas, ¿cierto? ¿Skyler? ¿Skyler? ¿Dónde está? ¡No!